Apenas hemos autorizado cuatro observadores en este distrito, hay una propuesta para incorporar tres más. El plazo se vence el día 31, no nos han mencionado de prórroga, por el momento nos mantenemos con ese plazo. Es un bajo número, pero es un número mejor que el de la elección del 2015, en donde únicamente tuvimos un observador electoral. Entonces, bienvenidos quienes sean ciudadanos, tengan credencial de elector, quieran participar como observadores. Es requisito que no sean militantes de un partido político, es requisito que no sean directivos o candidatos de un partido político. Es muy importante su imparcialidad y su naturalidad en el desempeño como observadores. Tienen la opción de estar en la casilla electoral durante todo el día. Tienen la prerrogativa de agenciarse información sobre el proceso electoral y de presentar un informe sobre lo observado, aún con propuestas de mejora o señalamientos después de la jornada electoral. Es muy importante la figura, no tiene paga alguna, no hay una dieta que se le brinde. Es un servicio enteramente voluntario y gratuito.